Con el arquitecto Luis Antonio Guereca Pérez, coordinador estatal de protección civil. Arquitecto, ¿qué nos puede comentar respecto a los trabajos para el rescate del menor que cayó a un pozo en el municipio de Villagrán? Bueno, yo quiero comentarles a todos, aprovechando esta oportunidad de poder platicar con ustedes, que desde el jueves pasado la Coordinación Estatal de Protección Civil recibió un llamado del director de la Unidad Municipal de Protección Civil del municipio de Villagrán, Guanajuato, en el que nos comentaba que habían recibido el reporte de que al parecer había caído un menor de edad de tres años en un pozo clandestino, en una zona donde estaban tratando de cazar liebres, algunos de sus familiares. Posteriormente la Coordinación Municipal de Protección Civil se presenta en el lugar y hace una exploración primaria de cuál era la situación, al ver que no tenía los recursos suficientes para atender la emergencia, reporta a la Coordinación Estatal de Protección Civil cuál era el problema y nosotros tomamos la decisión que por distancia de primer respondiente podíamos apoyarnos con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Celaya, quienes son los que dan la primera respuesta ese mismo día, jueves, iniciando una búsqueda para tratar de localizarlo. Posteriormente pues ya nosotros nos hemos dedicado a lo que es el trabajo de poder estar haciendo la localización, apoyándonos en todas las instituciones y organismos que son parte aquí del Grupo Usar Guanajuato. Arquitecto, ¿cómo van los trabajos? ¿Quiénes trabajan? ¿Con quiénes se coordinan? ¿Cómo están avanzando en esta labor para tratar el cuerpo? Bueno, estamos trabajando de manera conjunta y coordinada con los municipios de Villagrán, como comentaba también con el municipio de Celaya. Hemos estado trabajando con la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato, con el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, que depende de la Secretaría de Salud. Estamos trabajando con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Sistema Estatal C5I, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana. Y pues también ahí hemos estado trabajando en colaboración con algunos particulares que inclusive se sumaron aportando cámaras para poder hacer la exploración profunda. Son cámaras especializadas para poder trabajar en pozos profundos, ya que es una empresa que se dedica a la perforación, mantenimiento y conservación de pozos profundos. Te puedo comentar que tuvimos la visita también de elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, bienvenidos todos ellos. Sin embargo, pues queremos comentar y dejar esta situación bien claro, que bueno, se les agradeció la presencia de ellos, pero no fue necesaria su intervención en virtud de que Guanajuato, pues tiene muchos años preparándose con su personal, equipándose y contando con tecnologías que en este momento son suficientes para estar atendiendo adecuadamente la emergencia. Hace algunos años, ustedes recordarán, tuvimos una emergencia similar en el municipio de... en la comunidad de pozos, en el noreste del estado. Ahí tuvimos la necesidad de pedir apoyo a la Coordinación Nacional de Protección Civil y armar un operativo regional en el que nos estuvieron apoyando San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Jalisco. A partir de ahí, bueno, pues la lección se aprendió en Guanajuato y estuvimos trabajando fuerte en el incremento del personal, en la capacitación y adiestramiento del personal, en el equipamiento y en la adquisición de tecnologías que hoy nos permiten atender perfectamente este tipo de situación. Y muestra de ello, pues es que el día de ayer por la tarde, finalmente localizamos nosotros, el cuerpo del menor, que lamentablemente, pues ha fallecido y esa es la noticia triste, que de verdad, como Estado, como Protección Civil, lamentamos mucho dar esa triste noticia. Marquitecto, sabemos que Guanajuato tiene un grupo de rescate urbano. Sí. ¿Está preparado Guanajuato para este tipo de rescate, para este tipo de labores tan delicadas y tan especiales? Sí, por supuesto. Te debo de confirmar que Guanajuato es uno de los muy pocos estados que cuenta con este tipo de grupos especializados. En la República Mexicana, si no me equivoco, somos cinco nada más los que estamos buscando ya la certificación oficial para poder trabajar de mejor manera cada día. En este grupo, USAR Guanajuato, que son las siglas USAR, que es el grupo de búsqueda y rescate urbano de Guanajuato, hemos estado acudiendo a capacitaciones nacionales e internacionales. Aquí en Guanajuato han acudido también personal del Comando Norte de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos estado asistiendo recientemente a la Coordinación Nacional de Protección Civil, en donde inclusive se nos entregó ya un software de un sistema Comando de Incidente, que pues somos muy pocos realmente los que tenemos este tipo de equipamiento y software para poder desarrollar mejor nuestras tareas de manera ordenada, de manera coordinada y organizada para tener mejores resultados. ¿Qué trabajos se están haciendo en este momento para recuperar el cuerpo del menor, lamentablemente fallecido? Bueno, después de que el día de ayer ya fue localizado el cuerpo, se platicó con la familia, se les explicó cuál era la situación que se tiene en el momento, se les hace saber que hay algún riesgo de continuar con la maniobra como la estábamos realizando el día de ayer, pudiéramos lastimar al bebé en el momento de extraerlo y pues nosotros preferíamos que nos tengan un poco más de paciencia para llevar a cabo otras acciones que nos permitan realmente recuperar ya el cuerpo de Toñito, como se le dicen, con cariño, para poder entregarlo a su familia pues en las mejores condiciones posibles y que pues con dignidad lo puedan sepultar. Nosotros vamos a seguir haciendo la tarea de explorar algunas alternativas que han salido, que tenemos planeadas, de hecho, desde antes de que pudiéramos encontrarlo en las condiciones y el punto que fue localizado. El día de hoy se está trabajando en conjunto con la empresa que nos ha estado dando el apoyo para la perforación de pozos y la utilización de su cámara y una de las alternativas pues es la perforación de un nuevo pozo en sentido paralelo para poder llegar a la profundidad en donde está el cuerpo, hacer una interconexión de los dos pozos y poder extraerlo. Sin embargo, pues no descartamos seguir trabajando con otras alternativas tratando de que sea en el menor tiempo posible también para darle tranquilidad a sus padres y pues que de esta manera pues esta tragedia concluya lo más rápido posible para todos. Lamentamos de verdad profundamente la pérdida de vidas. Esto no debería de suceder. Esto sucedió en un predio en donde había un pozo que pues no entendemos por qué razón quedó abandonado y sin ser tapado. ¿Alguna otra cosa que desea agregar al TECO? Pues agregar a todos los que han estado colaborando con nosotros, a medios de comunicación, a todas las instituciones, a los organismos, al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y también al municipio de Villagrán, quien ha asumido con total responsabilidad y interés a la parte que le corresponde como autoridad local en el punto en donde fue lamentablemente este accidente que acaba siendo una tragedia. Muchas gracias. Gracias.